esta flota vean nomas como corre la condenada quiere huir pero no puede ya tengo la primera para la fritanga flota ya no agrabe el tiro pero aquí está la lista banda vean vean nomas la primera captura una licita para comer frita estaban con la resortera flota saludos banda ahi esta flota trabando otra lisa flota otra lista ahí está la lisa flota pobre mojarra murió por la patria aquí está banda vean saludos banda distuna jaiba la voy a trabajar ahorita con la resortera sino vemos chulos wey no más la herí si quedó herida porque este no la atravesó no a esta flota ahora si le di a la mojarra vean nomas murió al instante la pelilla le di en el mero cerebro ahi esta banda pobre mojarra murió por la patria bestia 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 De las piernas para allá, porfa. De las piernas para allá, sí. Sí, sí, para allá. Tiene que agarrarlo y subirlo para arriba. Y el camarada agarrando un juguete. Se tiene bien enganchado, ¿no? No sé, pero ahí traemos. Sí, viene bien enganchado. Esos tragan bonitos. Sí, se trajó la línea. Se trajó la línea. Es el que tiene que cansar, ¿no? Ah, con el carrete. Sí, por lo cual le cae bastante mucha posición. Ahí es ese. Como un morro de acuado. El vino no mata. No mata mi cuerdas. Está como que el hito como de dos. No lo obligas mucho. Trae un sábado el camarada ahí. El martes es hacerlo. Sábado como de 20, 30 kilos. Despacito, despacito. Pero abierto, eh. Ángel, ábrelo. No le agarre la caña. ¡Woohoo! El te va a seguir brincando, eh. Ya me quité la delancha. ¡Ah, sí! ¡Vamos a comer ceviche! ¡De caquita! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal!